Me llamo Santiago Gamboa, viví en París 10 años, en dos oportunidades. He vivido en Roma durante 8 años, el lugar donde vivo actualmente. También viví en Madrid durante 5 años, donde hice la universidad y mi título de filología. Viví en la India, en Nueva Delhi, cerca de 2 años, donde fui diplomático. Y viví 19 años en Colombia, que fue mi infancia y mi adolescencia. Esto ha hecho de mí un escritor en el que se unen los viajes, las lecturas de viajes, junto con, por supuesto, una gran pasión por la novela y por la poesía. Todos mis libros están formados más o menos de eso. Tengo, digamos, un 40% de mis lecturas literarias clásicas, un 30% de novela contemporánea y poesía. Vamos a decir que un 20% de viajes. Y el resto, dejemos un 10% para lo que es un poco la cultura popular, la música y el cine. Los escritores colombianos escriben sobre su país, por supuesto, porque no está prohibido. Pero también escriben sobre Europa, escriben novela histórica, escriben novela filosófica, escriben libros que transcurren en cualquier parte del mundo. Hay una transterritorialidad muy fuerte en la literatura colombiana, que es un fenómeno que se da en toda América Latina. De hecho, el mundo es totalmente diferente ya. El latinoamericano ya no tiene la obligación de ser latinoamericano en los términos en los que se era hace 40 años. También ahí hay un poco de eurocentrismo. Europa, el lector europeo en general, ha querido siempre que el latinoamericano le ofrezca un tipo de producto, que es ese tipo de producto, un poco del boom latinoamericano, donde hay dosis de exotismo, dosis de evasión, dosis de una militancia romántica con Cuba y con el Che Guevara. Muchos escritores escribían pensando en el lector europeo y, por lo tanto, escribían satisfaciendo los estereotipos que ese lector europeo tenía sobre América Latina. En mi generación eso ya no se da. En mi generación se siente muy libre de ir a escribir todas las experiencias, de ir a vivir todas las vidas y de ir a todos los lugares del mundo y ponerlos en la mesa de trabajo. Yo tiendo, inclusive, a juzgar a un novelista por el modo en que trata a sus personajes secundarios. Porque hacer protagonistas es relativamente sencillo, pero donde se ve para mí el gran talento de un novelista es en la vida que le da a todas esas otras personas. En mi caso yo voy un poco más allá porque yo no solamente trato de darles vida, sino que sobre todo les doy la palabra para que ellos hablen en primera persona y se dirijan directamente al lector. Y entonces mi novela El síndrome de Ulises y también Necrópolis son libros en los que se transforman como en un carrusel de voces que se van cada una como turnando el micrófono para dirigirse al lector y contar su historia y transmitir su experiencia. ¡Gracias!